Hoy hablaremos de esta hermosa rubia, Ermira Lika. Es una joven entusiasta del fitness y la vida saludable. Creemos que tiene alrededor de 24 años. Con una pasión por el bienestar físico y mental, ella ha dedicado su vida a compartir su conocimiento y experiencia con una creciente audiencia en Instagram. Donde ya cuenta con más de 210.000 seguidores. A través de su plataforma, ella comparte recetas saludables, consejos de nutrición y rutinas de ejercicios. Inspirando a sus seguidores a adoptar un estilo de vida sano. Además de sus aportes al mundo fitness, también documenta sus viajes y experiencias personales, mostrando cómo mantiene un equilibrio entre la aventura y el bienestar. Su autenticidad y dedicación han resonado con muchas personas que buscan motivación y orientación en su camino hacia una vida más activa y saludable. El cambio comienza en tu mente. Cultiva pensamientos positivos y cosecharás resultados extraordinarios. Cada respiración es una oportunidad para renovar tu compromiso con la vida saludable. Enfrenta tus miedos, desafía tus límites y conquista tus sueños fines. Tu cuerpo es un lienzo. Esculpe una obra maestra de fuerza, salud y vitalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!